Hola, hola, buen día, ¿cómo va todo? ¿Bien, bien? Bien. Continuando con el estudio de la microbiología, no podemos dejar de lado aquellos microorganismos que viven en agradable simbiosis con nosotros, dado que algunos nos ofrecen factores de protección e incluso nos ayudan a ciertas funciones metabólicas. Por eso es importante conocer esos microorganismos locales, pero también a aquellos que pueden jugarla de invasores si se les da la oportunidad. Hablamos desde luego de los microorganismos oportunistas. Conocer precisamente aquellos factores de riesgo que le darían la oportunidad a un microbio que la juega de local en nuestro cuerpo para convertirse en agresor es importante para poder evitar dichos factores de riesgo y que no nos genera la enfermedad. Por lo tanto, hablemos pues de la cándida albicans. Empiezo. El perfil básico de este microorganismo nos indica que es un hongo, perteneciente a ese grupo de microorganismos cuyo crecimiento excesivo los vuelve agresivos. Normalmente y en pequeña cantidad, los hongos no pueden hacer mucho, no pueden generar patología severa. Entonces tenemos que saber qué es lo que les permitiría crecer y evitarlo. Pertenecientes a la familia de los Saccharomycetos. Muy importante y de manera tradicional, la mayoría de estos hongos se presentan en la morfología de levadura. Una morfología que por cierto les precisa bastante movilidad. A tener en cuenta, como dijimos, el cándida albicans se considera un microorganismo local, residente del cuerpo humano, pero también es un oportunista. Si le das la chance, no dudará en crecer y hacer de las suyas. Su sobrecrecimiento, por lo tanto, ocasionaría esta patología. Ahora, muy importante, se encuentra como jugador local en la boca, el tracto gastrointestinal, sobre todo alto, hablo del esófago, en cavidad vaginal y en piel. Muy importante entonces, tener en cuenta que como el hombre es portador de este germen local y su sobrecrecimiento hace daño, por eso es muy importante tomarlo en cuenta en nuestra clase. Desde luego, tanto el cándida albicans como el resto de los hongos que vamos a ver en nuestro programa tienen ciertas características, como cuáles. Les gusta el calor, les gusta la humedad y les gustan los ambientes cerrados. Eso propiciaría un sobrecrecimiento fúngico, un sobrecrecimiento del hongo y entonces vendría la patología. Muy importante, y si sirve mencionarlo, no hay vector intermediario con este hongo. También hay más riesgo en personas con bajas defensas. Ese es otro de los factores que ayuda al sobrecrecimiento del hongo en nuestro cuerpo. Además del calor, la humedad y los ambientes cerrados, el tener las bajas defensas propiciaría que éste creciera de más y nos generará patología. Bien, normalmente entonces entra o sobrecrece para hacer enfermedad en la piel y las mucosas. Muy importante, una vez dejándolo crecer de más, nos puede afectar la piel, el esófago, la boca, el conducto reproductivo interno femenino, o sea, la cavidad vaginal, y la vía respiratoria inferior en algunas personas con compromiso inmunológico severo. Constituyendo desde luego riesgos de neumonías, ya sea por sobreinfección bacteriana o por la misma presencia del hongo en los bronquios y en el intersticio pulmonar. Bien, hablemos entonces de la forma y la biopatología. Esta es muy sencilla, es un honguito de dos formas. Lo podemos encontrar en forma de hifas, la cual es una forma bastante invasiva una vez que ha sobrecrecido en los órganos, y esta forma de hifas tiene una forma como de un cactus, forma elongada. Sin embargo, también tiene otra morfología que son las levaduras, en la forma que tradicionalmente nos la vamos a encontrar. Estas tienden a ser figuras ovaladas redondeadas del mismo hongo y tienen la característica de que son muy móviles. De hecho, hay una tercera morfología de este candida albicans, que es una combinación entre hifas y levaduras, denominadas pseudo-hifas, los cuales remedan a los palillos de un tambor. El punto entonces, con estas tres formas, es que el factor tiempo siempre es importante. Una vez que les has permitido la oportunidad de crecer de más y hacer de las suyas, las manifestaciones pueden verse presentadas entre 3 a 30 días. Ahora, muy importante, y tomando en cuenta las capas de la piel, como mencionamos, la candida albicans es un residente local. Quiere decir que normalmente está en las superficies epiteliales de nuestro cuerpo, tanto de piel como mucosas. Pero, cuando estas formas del hongo crecen de más, es cuando ven la oportunidad perfecta y se vuelven malas, y pueden utilizar en contra de nosotros sus factores de virulencia. Los principales tres son estos, dañando entonces principalmente a las células de la capa escamosa madura, de la capa más madura de la piel, lesionándolas y generando lesiones, lesiones que en los libros se menciona como lesiones algodonosas o también parecidas al queso cottage. Más precisamente, al raspar estas lesiones, queda una superficie enrojecida e irritada. A este tipo de lesiones algodonosas, entonces, parecidas al queso cottage, se les denomina lesiones pseudomembranosas. Y toda la población que le demos oportunidad al candida albicans de hacer de las suyas, podemos experimentar y manifestar este tipo de lesiones. Muy importante ya mencionar algo que ya habíamos dicho en la primera diapositiva. Cuando hay personas sanas que dejan crecer al candida albicans, las lesiones suelen ser muy leves. Sin embargo, si le das los cuatro factores al candida albicans como calor, ambiente cerrado, demasiada humedad y baja en las defensas, entonces serían lesiones más profundas y diseminadas, en especial a tener cuidado con las personas con una inmunidad bastante comprometida. Bien, dicho eso, entonces, hablemos de los factores de riesgo, la población de riesgo para que el candida albicans no solo les haga una infección superficial, sino que les haga una infección que ponga en riesgo su vida. La población de riesgo son la gente que fuma mucho, la gente con diabetes mellitus descompensada o en mal control, las personas con cáncer, desnutrición, exceso de uso de antibióticos, los nenes, enfermedades renales terminales o patologías avanzadas del hígado, patologías o medicamentos que debiliten las defensas, todos los personas que tengan estos factores de riesgo se consideran población susceptible a lesiones e infecciones diseminadas por el candida albicans. Entonces, si tenemos la superficie de la piel y eres una de estas personas de riesgo, el sobrecrecimiento bacteriano, perdón, el sobrecrecimiento del hongo haría de las suyas. Ojo, normalmente el hongo no crece de más porque diversos factores lo mantienen a raya. Por ejemplo, la presencia de otros microorganismos como bacterias, que también hay algunas simbióticas como ya hemos mencionado, o también la grasa de la piel, el pH de las secreciones de la piel también lo pueden mantener a raya. El punto es que cuando una de estas barreras, ya sea adquiridas o propias, empieza a fallar, por ejemplo, que una persona abuse de los antibióticos y quite a las bacterias que mantienen a raya al hongo, éste podría aprovechar la ocasión. También el humo del tabaco, por ejemplo, elimina o disminuye las defensas naturales de la vía respiratoria superior, por ejemplo, de la boca, dejando entonces el sobrecrecimiento bacteriano, perdón, el sobrecrecimiento del honguito candida albicans sea un hecho. Y empiece la patología. Entonces, una vez que quitas del camino a todos esos factores que están conteniendo el crecimiento del candida albicans, entonces aumentará el daño, aumentará el flujo sanguíneo y la zona del desastre se volverá eritematosa, inflamada y dolorosa. Considerada esa patología la candidiasis eritematosa, que solamente se da en personas que son población de riesgo. ¿Y quiénes son las personas en población de riesgo? Todos los que contienen o los que han tenido experimentado estos factores de debilidad de defensas y que no continuaron con la contención del candida albicans. Éste sobrecreció y vienen los síntomas. Los síntomas entonces también pueden ser ocasionados por factores mecánicos y físicos, como la presencia de brackets. De hecho, para los estudiantes de odontología y los dentistas como tal, el candida albicans representa uno de los microorganismos más populares en su desarrollo y estudio. Entonces, cuando tienes todos estos factores de riesgo y también factores externos físicos que debilitan las barreras naturales de la boca, es normal entonces que la candida albicans ataque en este sitio de manera más frecuente, creando las lesiones pseudomembranosas que ya mencionamos que tienen forma de algodoncillo o forma de queso cottage, consolidando lo que se conoce como la candidiasis oral. Es decir, lesiones blanquecinas tanto en los carrillos de la mucosa oral como en la lengua, como en el paladar, los cuales al removerlas dejan un fondo eritematoso irritado. Estas normalmente no traen mucha complicación, salvo el sangrado leve o la sobreinfección bacteriana. Desde luego y también las personas, sobre todo las que consumen tabaco frecuentemente, pueden debilitar las defensas naturales de su vía respiratoria superior y propiciar el crecimiento de la candida albicans en el esófago, generando estas molestias, dolor al pasar alimento, dificultad para pasarlo, irritación, sangrado de tubo digestivo y sobreinfecciones bacterianas. También hay que tener en cuenta que la piel, sobre todo de los nenes en la zona del pañal, que reúne calor, humedad y ambiente cerrado, es un sitio donde normalmente el candida albicans puede crecer de sobremanera y hacer irritación, lo cual, dicha irritación se caracterizaría por los siguientes síntomas, irritación cutánea, eritema, descamación, ardor y desde luego la sobreinfección bacteriana. ¿Por quién? Por el estafilococo aureus, principalmente. Y como habíamos mencionado, el candida albicans es un residente de cavidad vaginal, por lo tanto, estos factores de riesgo pueden hacer que sobrecrezca el honguito en cavidad vaginal y nos dé estas manifestaciones, entre las cuales destacan ardor, prurito, sobreinfecciones bacterianas, pero sobre todo descarga blanquecina e irritación. Nada que pueda llegar a poner en riesgo la vida. Pero, si perteneces a la población de riesgo que junta todos los factores de riesgo que mencionamos, entonces la candida puede crecer de más y generar infección profunda y diseminada. ¿A saber cuáles? Primera, la gente que utiliza catéteres, ya sea catéteres intravenosos o catéteres, por ejemplo, peritoneales, En esos catéteres, en esos dispositivos de látex principalmente, tiende a crecer mucho la candida albicans. Crece tanto que incluso puede llegar a formar una lesión llamada biofilm, una encapsulación de muchas cándidas que están creciendo y se protegen a sí mismas de la reacción inmune e incluso de la reacción a ciertos medicamentos antihongos. Desde luego, y como estos catéteres normalmente están incrustados y permiten el acceso a estructuras anatómicas internas, puede ser un factor de riesgo precisamente para la diseminación del hongo por vía sanguínea y la infección multiorgánica. Si a eso le agregas que estos pacientes normalmente tienen defensas disminuidas, entonces estamos en un grave, grave riesgo de un choque séptico por hongos en este caso. Y la sobreinfección bacteriana que traerían consigo. Bien, entonces, una vez que al hongo le diste la oportunidad de invadir y sobre todo de llegar a tu riego sanguíneo, uno de los órganos predilectos de este cándida para invadir, sobrecrecer y hacer de las suyas con, es el corazón, principalmente las válvulas internas del corazón, generando también consecuencias como bajo gasto, insuficiencia cardíaca y choque cardiogénico. También le gusta mucho sembrarse en el hígado, generando por medio de sus factores de virulencia la disfunción del mismo y las consecuencias como la desnutrición, la tendencia a la hipoglucemia, falta de coagulación y la intoxicación, porque recuerda que el hígado se deshace de tóxicos como la bilirrubina y el amonio y si este no funciona, esos tóxicos se nos juntan en el cuerpo y nos intoxican, aumentando desde luego el riesgo de muerte. Claro que también el hueso, sobre todo los huesos largos, son sitio predilecto del cándida albicans para llegar, sobrecrecer, agredir y permitir una sobreinfección bacteriana. Hay que tener mucho cuidado con esta entidad de la osteomielitis micótica. Claro que, insisto, necesitarías tener un sistema inmunológico bastante comprometido para que llegaran estas terribles consecuencias. Por lo tanto, a cuidar nuestro sistema inmunológico. Bien, los riñones, a quienes debemos de cuidar porque son los riñones, también son blanco de ataque del cándida albicans, al cual inflama, daña y puede generar consecuencias como la inflamación glomerular, hematuria, hinchazón, tira de proteínas y falla renal aguda. Y si no corriges la infección por el cándida, esta lesión renal aguda puede llevar a insuficiencia renal crónica. Y con la consecuencia de dependencia de diálisis y hemodiálisis. Bien, y desde luego, y no podía faltar, uno de los principales lugares donde le encanta atacar al cándida albicans es el cerebro y sus meninges, generando desde coma, convulsiones, hasta disautonomía y retraso psicomotor. Que tener entonces mucho cuidado con el sobrecrecimiento de este hongo, porque algo tan simple como un algodoncillo en la boca, en persona de población de riesgo, puede llevar a consecuencias catastróficas. Bien, sencillo, ¿no? Bueno, y dicho eso, hablemos pues del diagnóstico. El diagnóstico, como mencionamos, es edclínico. Lo que el paciente nos comenta que tiene, lo que observamos, lo que oscultamos, lo que palpamos y lo que percutimos. Pero también, la visualización directa al microscopio con hidróxido de potasio puede ser de gran utilidad para localizar de manera visual las levaduras, las hifas o las pseudo-hifas. También, tomando secreción potencialmente infectada de un paciente, someterlo a cultivo laboratorial y observar el crecimiento de las levaduras nos llevaría al diagnóstico. Claro que también, si es un órgano interno infectado, la toma de biopsia y la visualización intencionada en busca de el hongo nos va a dar el diagnóstico. También se encuentra la medición de anticuerpos contra antígenos del mismo cándida albicans. Las defensas, desde luego, las pocas que queden o las que sí tengamos, se dejarán ir contra el hongo. Hay que buscar precisamente las que vayan contra este componente de la estructura anatómica del hongo. Y si los encuentras positivos, no dudes que hay una infección micótica por cándida albicans rondando. Bien, muy importante también, la detección de material genético por PCR es uno de los métodos diagnósticos a disponibilidad con mucha especificidad y confiabilidad. ¿Para qué? Para que a fin de cuentas sepamos que es el cándida albicans el que nos está atacando y no todos estos, por ejemplo. Diagnóstico diferencial es importante, no todas las manzanas son verdes. Encontrar el cuerpo del delito y instaurar tratamiento antes de que las complicaciones hagan de las suyas. Y desde luego, para evitarlas, el tratamiento tiene que ir enfocado en los síntomas que el paciente presenta, medidas preventivas para evitar el sobrecrecimiento del mismo, sea donde sea la superficie donde se encuentre, manejo de complicaciones cuando éstas ya se han consolidado, ya sean agudas o permanentes, y desde luego, los grupos de antimicrobianos en contra de los hongos de la familia de los azoles, la anistatina o las anfotericinas en caso de lesiones micóticas profundas y diseminadas. Sencillo, ¿no? Bien, si vas a presentar uno de los exámenes de destreza diagnóstica y clínica, la recomendación en cuanto a la cándida albicans es que siempre tengas en cuenta que los factores de riesgo más importante para una infección que ponga en peligro la vida es cualquiera que disminuya la función inmunológica, ya sean medicamentos o ya sean condiciones de enfermedades que la debiliten. Ahora, la lesión algodonosa o la que se parece al queso cottage de la que hablábamos en la candidiasis oral es debido a la destrucción de la creatina que se encuentra en la capa epitelial de estos órganos, de la lengua, de los carrillos, de la mucosa oral en general. Muy importante, recuerda, la IFA es la versión más invasiva del cándida albicans. La levadura es la forma más móvil. Muy importante, como dijimos, solamente las personas de población de riesgo cuyo compromiso inmunológico disminuye la efectividad de sus células de la defensa tendrán la variedad de la candidiasis eritematosa. Nada de lesiones algodonosas ahí. Todo es rojo e irritado e inflamado. Muy bien, es el principal microorganismo el que debes de sospechar ante una dermatitis por el pañal mojado de los nenes y, desde luego, causa una enfermedad en el canal vaginal que no se obtiene por medio de actividad sexual. Y, por último, la versión de las lesiones que puede generar la cándida en forma de biofilm se va a caracterizar, ¿por qué? Por aparecer principalmente en las entradas de los dispositivos de catéteres a planos internos del cuerpo. Bien, sencillo, un poco de agua. Bien, agradezco mucho tu gentil atención. Cualquier comentario que quieras agregar sobre este tema que nos pueda ayudar está excelente. El comentario que hagas hoy puede hacer la diferencia el día de mañana entre pasar o no pasar uno de los exámenes o llegar o no llegar al diagnóstico con el paciente. Te dejo mi Facebook, mándame un inbox o cualquier cosa que necesites, estoy a tus órdenes. Gracias de nuevo por tu atención. Vamos a seguirle. Gracias.